Atención, se está acercando un androide más. Este se ve diferente. Tiene mucho más energía repulsora. Qué gusto volver. Esto se va a poner feo. Tengo algo especial para Banco. Voy a explotar su búnker con la exesposa. ¿Con la qué? ¿Es de Hammer? Sí. Yo me encargo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azlo, hazlo, hazlo! ¡Azlo, hazlo! Perdiste... Todos estos androides explotarán. ¡Hay que salir de aquí, Tony! ¿Peter? ¡Azlo! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Lo hice bien!